¡Pedaza de media vara! Cierto día dos palabras me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas cada vez que uno las nombra. ¡Eh! ¡El tiempo vive en la memoria! Una noche lo encontré, había llovido, no recuerdo bien, se acercaba a los autos cuando les tocaba el alto. A través de la ventana escuchaban hablar con su voz apasionada, volver casi real un olvidado amor, un antiguo dolor que ni el tiempo morró. ¡Files de historias! ¡Eh! ¡Eh! ¡El calaballo! Por la calle de Viena, viene hallado un palabra, recitando poesía, viene canta y canta. Dichosos los poetas pobres, de Dios era el reino de los suelos. Así empezaba nuestro amigo, su andar en la ciudad sin sueño. Caminando a su lado, todo puede pasar Un señor adorminado, puede ser un don Juan